Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. La situación del general en retiro, Humberto Ortega Saavedra, ha generado una ola de rumores y especulaciones, revelando un escenario sombrío y lleno de interrogantes. Tras más de 36 horas en total aislamiento en una sala del cuarto piso del hospital militar, el exjefe del ejército, de 77 años, lucha por su vida bajo el atento cuidado de especialistas en cardiología. Las fuentes internas del hospital han confirmado que su estado de salud es delicado pero estable, lo que ha intensificado la preocupación tanto dentro como fuera del centro médico. La zona donde se encuentra Ortega Saavedra está prácticamente tomada por la contrainteligencia militar y la Policía Nacional, lo que subraya el carácter excepcional de su internamiento. Aproximadamente a las 7 de la noche del martes 11 de junio, un impresionante despliegue policial trasladó al general desde su arresto domiciliario, donde llevaba más de tres semanas, tras presentar síntomas de un infarto cardíaco. A pesar de la insistencia de sus familiares por recibir atención en el hospital privado Vivian Pellas, donde fue intervenido quirúrgicamente meses atrás, Ortega Saavedra fue ingresado al hospital militar sin la compañía de su inseparable pareja angélica, también bajo arresto domiciliario. La situación se agrava por las múltiples afecciones del general, quien además de la insuficiencia coronaria, sufre llagas en las piernas debido a problemas circulatorios. La falta de acceso a su médico de confianza y el manejo hermético de su información médica han desatado una tormenta de incertidumbre y sospechas sobre su verdadero estado y las condiciones de su tratamiento. El general del ejército en retiro, Humberto Ortega, permanece en el hospital militar con el cuidado de especialistas en cardiología, pero bajo total aislamiento confirmaron fuentes vinculadas a ese centro médico. La condición de salud del exjefe militar es delicada pero estable y se mantiene bajo constante monitoreo médico, dijo una de las fuentes a Confidencial. El área del hospital está prácticamente en control de la contrainteligencia militar y la policía y el personal maneja su información bajo absoluta confidencialidad. El 11 de junio, la policía trasladó al general en retiro al hospital militar. Ortega Saavedra, de 77 años, fue ingresado con síntomas de un infarto cardíaco sufrido en su residencia, donde estaba bajo casa por cárcel de facto desde el 19 de mayo, tras asegurar que si Daniel Ortega muere no hay quien asuma su sucesión dinástica. La economía nicaragüense se tambalea peligrosamente al borde del abismo, mientras Daniel Ortega y Rosario Murillo continúan hipotecando el futuro del país. En una maniobra desesperada y temeraria, el régimen ha contraído nuevos préstamos con la República Popular China por más de 567 millones de dólares en menos de seis meses. Esta deuda colosal y la política de endeudamiento sin freno comprometen irremediablemente el porvenir de las futuras generaciones de nicaragüenses que tendrán que cargar con el peso de estos préstamos junto con los altísimos intereses pactados. Entre enero y mayo de 2024, la Asamblea Nacional, dominada por los diputados afines al oficialismo desde la farsa electoral de noviembre de 2021, aprobó cuatro préstamos con China para desarrollar tres proyectos energéticos y un aeropuerto en Punta Huete. El más ambicioso de estos proyectos es la reconstrucción, ampliación y modernización del aeropuerto internacional de Punta Huete, con un presupuesto astronómico de 2.874.7 millones de yuanes, equivalentes a 399.6 millones de dólares, cuya inauguración está prevista para 2028. Paralelamente, se autorizó otro préstamo por 66 millones de euros, equivalentes a 72.7 millones de dólares, para financiar una planta fotovoltaica en San Isidro, Matagalpa, destinada a los sistemas hídricos de Enacal. La vorágine de endeudamiento no se detiene ahí. El 10 de abril se aprobó un tercer préstamo de 194 millones de yuanes, equivalentes a 26.9 millones de dólares, para la construcción de tres esferas de almacenamiento de gas en Miramar, León. Finalmente, se autorizó un cuarto préstamo de 492.3 millones de yuanes, equivalentes a 68 millones de dólares, para erigir otra planta fotovoltaica en Ciudad Darío, Matagalpa, con una capacidad de generación de 67.4 megavatios. La crítica situación financiera y la creciente dependencia de China dejan al descubierto la alarmante irresponsabilidad del régimen, mientras el pueblo nicaragüense observa con impotencia cómo su futuro se desmorona bajo el peso de una deuda impagable. La dictadura orteguista ha contratado nuevos préstamos con China por más de 567 millones de dólares en menos de seis meses. Economistas consultados por Confidencial aseguraron que esa deuda y la política de endeudamiento de la dictadura compromete el futuro de las nuevas generaciones que tendrán que pagar estos préstamos y los altos intereses a los cuales fueron pactados. La deuda pública de Nicaragua ya supera los 10 mil millones de dólares. La Fundación Libertad ha dado un contundente golpe sobre la mesa, instando al Congreso de los Estados Unidos a imponer sanciones aún más severas contra las dictaduras que mantienen presos políticos a nivel mundial. En el epicentro de esta demanda se encuentra la brutal dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, contra quienes la oposición nicaragüense ha alzado su voz enérgicamente. En una reunión trascendental celebrada en el Congreso estadounidense, el tema candente fue la alarmante situación de los presos políticos en Nicaragua, sometidos a un infierno de torturas y condiciones infrahumanas bajo el despiadado régimen sandinista. Durante la audiencia, los opositores expusieron detalladamente las atrocidades cometidas contra estos prisioneros, revelando un panorama desolador de tratos inhumanos y confinamiento en cárceles de alta seguridad controladas férreamente por el dúo Ortega Murillo. Al concluir la sesión, se presentaron recomendaciones vitales que buscan fortalecer las sanciones contra estos regímenes opresivos, proponiendo desde una visa especial de derechos humanos hasta la presión diplomática para la liberación de los secuestrados. Además, se sugirió instruir a diplomáticos acreditados en países con presos políticos para que emprendan campañas de presión y, en última instancia, obtengan acceso a las cárceles para constatar las deplorables condiciones de los detenidos. Este llamado a la acción es una luz de esperanza para aquellos que sufren bajo la represión, mientras el mundo observa si los Estados Unidos tomará medidas decisivas contra estas dictaduras desalmadas. Esta audiencia bipartidista fue organizada por la Comisión de Helsinki, es decir, por la Comisión de Seguridad y Cooperación en Europa. La audiencia fue presidida por los congresistas Joe Wilson de Carolina del Sur y Steve Cohen de Tennessee. Así que, previo a la audiencia, pudimos conversar privadamente con los congresistas, con los miembros de la Comisión y exponerles la difícil situación de los presos políticos de Nicaragua y de sus familias. A solicitud de la Comisión, también estaremos presentando un reporte sobre los presos políticos nicaragüenses. Luego de la conversación privada con los miembros de la Comisión, se procedió a la audiencia, teniendo como testigos a la líder de la oposición democrática de Bielorrusia, a la relatora general para presos políticos del Consejo de Europa y también a mi colega Ani Boyayán, vicepresidenta de Freedom House. Ellas hicieron una detallada exposición de la situación de los presos políticos en el mundo y al concluir la sesión se presentaron una serie de recomendaciones que van desde fortalecer las sanciones contra los regímenes que usan la cárcel como medio de represión política, hasta la idea de crear una visa especial de derechos humanos para expresos políticos de sus familias y otras medidas. La exguerrillera y expresidenta política Dora María Telles ha lanzado un dardo envenenado al corazón del régimen sandinista, señalando con contundencia que las sanciones de Estados Unidos contra Rusia son una clara advertencia de que Ortega y Murillo están cometiendo un error garrafal al establecer relaciones con el Kremlin. En su editorial semanal, Telles arremetió sin piedad contra Laureano Ortega, desmitificando el rublo como una moneda poderosa y destacando que, mientras el dúo dictatorial se involucra en pugnas internacionales sin ningún beneficio tangible, el país enfrenta graves crisis internas que no logran manejar. El régimen no puede manejar ni las cosas básicas. En Nicaragua hay un incremento enorme de la malaria en todo el país, algo que no se veía desde hace muchos años. Están incapacitados para resolver este problema, y lo mismo ocurre con el dengue, cuya epidemia mantiene ocultos sus datos, criticó la exministra de Salud. Telles expuso que mientras toda América Latina reconoce la gravedad del aumento de enfermos de dengue, el gobierno nicaragüense prefiere esconder la información, engañándose a sí mismo y desprotegiendo a la población, que sufre en carne propia, las consecuencias. La ineficacia del régimen no se detiene en estas epidemias, ya que Telles también mencionó la escalada de femicidios y los imparables y mortales accidentes de tránsito, ahora una de las principales causas de muerte en el país, superando incluso a las enfermedades comunes. ¿Qué se puede esperar de un régimen que es incapaz de frenar la epidemia de accidentes automovilísticos, con la mayoría de la policía comprometida en labores de represión, asediando y persiguiendo, dejando un mínimo de oficiales para controlar el tráfico? Todos los días hay una enorme cantidad de accidentes de tráfico en Nicaragua, con centenares de muertos mensualmente, denunció. La analista concluyó resaltando la brutal ineficacia de la dictadura de Daniel Ortega, exponiendo que el otorgamiento de régimen de convivencia familiar a criminales ha llevado a que algunos de ellos salgan de prisión solo para asesinar a mujeres, demostrando una vez más, la descomposición moral y administrativa del gobierno. Parece que estos no son los mejores días para los Ortega Murillo a nivel internacional. Ahora, a finales de junio de esta última semana, se reúne la Organización de Estados Americanos en Paraguay y tiene como punto de agenda Nicaragua. Solamente hay dos países a los cuales tratan como punto de agenda especial, Haití y Nicaragua. Haití tiene una crisis tremenda y Nicaragua ya se sabe. Pero tampoco le ha ido bien del lado de los aliados rusos. Pues ese punto de la OEA va a mostrar el aislamiento total del régimen de los Ortega Murillo. Pero bueno, tampoco le ha ido bien del lado de los aliados rusos. Los Estados Unidos, el día de esta semana, recién pasada, acaba de dejar ir una cantidad impresionante de sanciones que tocan dos cosas. Las tocan la economía rusa, que ya la bolsa de valores en Rusia cierra las operaciones en euros y en dólares, se queda solo con operaciones en rublo. Y por otro lado, sanciona a empresas chinas que están suministrando recursos para las fábricas de armamentos y municiones que tiene Rusia. Bueno, la decisión de los Ortega Murillo es si se quedan atrapados o no se quedan atrapados en ese conflicto. Y además ahora, ¿para qué sirve todo esto que ha anunciado Laureano Ortega de conectarse con el rublo como moneda poderosa? ¿Van a vender en rublo? ¿Van a comprar en rublo? ¿Para qué les va a servir el rublo? No sirve para nada en ninguna parte del mundo. Las relaciones comerciales con Nicaragua son principalmente con Estados Unidos, la Unión Europea, Centroamérica. ¿Será que Costa Rica va a aceptar rublo?